Atlético-Inter. El siguiente partido. Vaya partidito en el Metropolitano después de lo que ha jugado el Aleti del Cholo ante el Cádiz. ¿Qué partido jugó el Cádiz? ¿Qué partidazo que jugó el Cádiz? Pero hay que ponerlo del otro lado. Al Atlético lo sacan de casa y parece que lo desconectan. Lo dejan en batería baja. Tiene que recordar el Aleti un 1-0 del Inter en el partido de ida. Para vos, Alexis, ¿clasifica el líder del fútbol italiano? Griezmann estaría para ser titular. Esa es nuestra apuesta, simplemente para decir que Griezmann no va a marcar, según vos. Es que hay aquí el rumrum de que Griezmann va a jugar. El otro ya no estuvo ni convocado para Cádiz. Y dicen, se comenta, se rumorea que es un ardiz, un truco de Simeone para engañar al Inter porque realmente está pensando en ponerle de titular contra el Inter. Yo, independientemente de que juegue o no, no veo que un jugador que sale de una lesión y que lleva sin jugar tanto tiempo, en un partido de esa exigencia, o me salvo que le piten un penalti al Atlético de Madrid y lo tire Griezmann, que entonces probablemente lo marque, no le veo marcar. Entonces, juegue o no juegue Griezmann, mi primera apuesta es que Griezmann no va a marcar. Diría, diría, diría que veo complicado que el Atleti haga algún gol, pero no lo tengo claro. Lo que sí veo bastante claro es que va a pasar el Inter. Veo bastante optimismo aquí, sobre todo en la gente del Atleti, por aquello de que juegan en casa, de la racha que traen en casa, etcétera, etcétera. Veo bastante optimismo. Yo creo que no son muy conscientes del rival que tienen delante, que me parece un equipazo. Y es verdad que el Atlético de Madrid le ha ganado dos veces al Real Madrid en el Metropolitano esta temporada, pero es que yo no tengo tan claro que el Madrid sea mejor equipo que el Inter. Entonces, no sé, creo que el Inter se va a llevar la eliminatoria. ¿Y hace cuánto fue eso, no? En septiembre pasado, lo de la victoria del Atlético frente al Real Madrid, que no contaba con Vinicius entonces. Sí, bueno, le ganó hace poco en la Copa del Rey y le sacó un empate. Ha perdido contra el Atleti Club, acá. Le sacó un empate en el Bernabéu. Pero es que yo creo que yo ahora mismo no tengo… Yo es que ahora mismo en un supuesto Inter-Madrid de cuartos, por ejemplo, no tendría muy claro quién pasaría, la verdad, porque veo al Inter muy bien. Entonces, no me vale como referencia y creo que va a pasar el Inter. Para vos, también va a pasar el Inter. No gana el Atlético de Madrid, lo has dicho. Podrían empatar, igual pasaría el Inter. Y habrá gol de delantero. Digo, no, pero qué cosa más lógica es la que estás diciendo. No, pero claro, los goles vienen de delanteros. Pero especialmente en este equipo, en el Atlético de Madrid, es que el Atleti tiene un problema, que es que si no marca Griezmann y no marca Morata, no hay nadie más. El gol de segunda línea, el otro día Rodrigo de Pol metió, creo que era su primer gol de la temporada. Saúl también lleva muchísimo tiempo sin hacer una aportación de gol. Lleva cinco asistencias, pero se quedó con cinco asistencias desde hace muchísimas semanas. Le falta gol al Atlético de Madrid y si hay gol, lo va a marcar él. Y en el caso del Inter, Lautaro a mí me fascina. Es un jugador que es buenísimo para él y hace mejor a su compañero. Juegue quien juega a su lado, mejora. O sea, Lukaku, las mejores temporadas de la vida de Lukaku al lado de Lautaro. Dzeko, hace un par de años, o el año pasado, parecía Lukaku, porque había resucitado. Ahora incluso Arnautovic, que tuvo tres, que falló en el partido de ida, pero también marca Alexis Sánchez. Le pongas a quien le pongas a su lado, es mejor gracias a Lautaro. Turán, que está teniendo también una temporada fantástica. Entonces, va a ser partido de delanteros. Partido, me imagino, de pocos goles, porque son los dos equipos espejo. El Inter, yo estoy contigo Alexis, el Inter es mucho mejor equipo que el Atlético de Madrid. El Inter es lo que al Atlético de Madrid le gustaría ser de mayor. Sobre todo la manera que tiene como de tirar a los centrales hacia adelante. Polifuncionales, tienes a Darmian, que puede jugar de central o de carrilero. Pavard, lo mismo, Pastoni. ¿Es que lo desarrolla mejor Insagi? Está mejor trabajado, está mejor trabajado. Y tiene mejores perfiles. También ha sabido ir construyendo el equipo, fichando jugadores que se adapten a esos perfiles. No es fichar a un jugador y decir, bueno, a ver dónde lo pongo. Si no es decir, ah, estoy buscando un central lateral. Bueno, pues Darmian, no sé qué. El fichaje de Pavard va perfecto. Porque el día que quieres ser defensivo, lo colocas de lateral derecho o de carrilero y te cumple Pavard, aunque no es su mejor función. Luego dices, va, pues central, pero que tenga llegada y que aparezca ahí en el último tercio por sorpresa. Pam, lo de Bastoni. Bastoni es buenísimo. Tiene un cambio de orientación con la pierna izquierda para encontrar al carrilero diestro. Tiene pegada, tiene toque de balón. Es eso, el interés, lo que al Atlético de Madrid le gustaría ser de mayor. Y por lo tanto, no me imagino al Atleti ganando. Como mucho hay un empate. Y como eso, como os he dicho, que los delanteros son los que capitalizan el juego de los dos equipos, pues vamos a apostar a eso, a que marca un punta. Caso curioso es de la Serie A, que tiene por segunda temporada seguida, pero equipo diferente, además. Un liderato... Grosero, por decirlo. Uf, de alguna manera. Dieciséis puntos de diferencia. Casi tanto como lo que tenía el Napoli una temporada atrás. Vamos ahora al Dortmund-BSV. Uno a uno el partido de ida entre Dortmund y el equipo de Eindhoven. Mejor por ahí vamos. Pasa el Dortmund para vos, Alex. Y se anotan tres o más goles en el partido. Sí, va a ser partido... Me gustó mucho la primera parte de este partido en Eindhoven. Fue mucho de presión, de contrapresión. En la segunda parte bajaron mucho el ritmo, porque parecía que los dos se conformaban más o menos con ese empate y se lo dejaban para la vuelta. Pero yo creo que el Dortmund en casa va a hacer valer la superioridad y que va a ser un partido con alternativas. Que va a haber tres o más goles porque los dos equipos son más de atacar que de defender. Y cuando intenta defender tampoco lo saben hacer bien. Los centrales tienen siempre propensión al error por cualquier motivo. Porque son lentos en el caso del Dortmund. Porque tienen menos calidad en el caso del PSV Eindhoven. Pues eso, me imagino que pasa el Dortmund que va a hacer valer la jerarquía y que va a ser un partido entretenido como lo fue el de la ida. Para vos era de la misma manera entretenido, Alexis. Porque decís que el eliminatorio se va a resolver por menos de dos goles de diferencia. Sí. Voy a interpretar uno que esto va a ser entretenido y que va a marcar gol Luke de Jong. Hombre, don Luke de Jong. Sí. Primero creo que el que gane o pasa por penaltis o pasa por un gol. Eso es lo primero que veo porque creo que es una eliminatoria muy igualada. Creo que el PSV es un equipo que se agarra mucho a los partidos. Le hemos visto sufriendo mucho en la fase de grupos y al final siempre acaba sacando la cabeza. En Sevilla, sin ir más lejos, llegó a ir 1-0 abajo y con un gol ahí medio anulado por el VAR de forma milagrosa y luego termina ganando. No sé, es un equipo acostumbrado a sufrir. Además, creo que la inercia tan buena que trae en el campeonato le va a ayudar también en la Champions. Y luego lo de Luke de Jong porque es un delantero... A mí me parece un delantero extraordinario. Es un delantero en el que la gente no repara mucho. Le consideran un tronco, le consideran como un trozo de carne que estáis puestos en el área para rematar de vez en cuando. Pero lo cierto es que Luke de Jong, que tiene unos números bastante buenos, bastante buenos, es un jugador que suele aparecer siempre en los momentos importantes. Aquí en España, por ejemplo, durante su etapa en el Sevilla, marcó siempre en los derbys, marcó en el Bernabéu, marcó en el campo del Barça, marcó en el campo del Atlético de Madrid, resolvió la final de la Europa League marcándole dos goles al Inter, marcó en las semifinales de aquella Europa League, marcó en una eliminatoria de Copa decisiva que pasó el Sevilla. Y es un jugador que siempre aparece en los momentos importantes. Y este es un partido importante, es un partido decisivo en la historia del PSV. Hace mucho tiempo que no se encuentran estas líderes y creo que Luke de Jong aparecerá y marcará. El SuperSop, en algún momento, hasta bien le andaba a Ronald, fue con Xavi o Ronald Koeman. No, con Ronald Koeman, con Ronald Koeman. Entraba y resolvía también los juegos que había por resolver. En el Barça continuó con su historia y marcó en un clásico también. O sea, los partidos gordos siempre están. Y si tienes razón, Alicia, es una falta de respect para Luke de Jong. ¿Cómo sabía ahí? Apretando el botoncito para la reacción. Buen episodio, es un respect y buen episodio. Por eso, por eso. Pero falta de respect por eso, porque es un tipo súper profesional, no es el delantero más técnico del mundo, pero sí que es un jornalero del área, es un goleador. Es el José Lugo Holandés. Estaba buscando, la última vez que el PSV llegó a cuarto de final de una Champions League fue la 2006-2007, eliminado por el Liverpool que llega a la final de Atenas. Aquel equipo que tenía la Foquita Farfán. ¡Hombre! Recordarán. Vamos al último. Alex, había un brasileño, un central que se llamaba Alex, que era muy bueno también. Inter Miami, Nashville por la CONCACA Champions, por la Copa de Campeones de CONCACAF. En instancia de octavo de final, dos a dos terminó el partido. Con una remontada brutal del Inter Miami en campo de Nashville. Para vos, Alexis, más de dos goles se anotan en el partido y habrá una aportación goleadora de Leo Messi. O gol o asistencia. Sí, eso lo voy a poner siempre que juegue el Inter de Miami. Siempre porque la verdad que Messi en todos los partidos que juega o marca o asiste. Entonces, ¿para qué nos vamos a buscar otra cosa? Pues o marca o asiste. Ya lo hizo el otro día, su primer gol en la Champions Cup de CONCACAF y no tengo duda que lo volverá a hacer en el partido de vuelta. Y sí, ya son dos equipos que a pesar de la corta historia del Inter se conocen mucho, se han enfrentado varias veces, coincidieron en la Leeds Cup también, suelen ser partidos de goles, también lo fue el partido de ida. Así que sí, creo que va a haber más de dos goles y creo que Messi o va a marcar o va a dar un asiste. Qué bonito queda ahí el brazalete de capitán de Messi con el anagrama de la Champions Cup. Me encantan las Champions Cup de CONCACAF. Es una de mis competiciones fetiches. Ojo, pero que se pone bueno incluso desde la Copa Centroamérica que se juega en el primer semestre. Por supuesto. ¿Qué habría sido del glorioso Real Esteli si hubiera tocado el América? Claro. Si ha tocado un equipo que está literalmente arrasando en México y que solamente fue capaz de eliminar al Real Esteli por un gol. Si al Real Esteli le hubiera tocado cualquier otro equipo es muy posible que estuviera moviendo al equipo nicaragüense en los octavos. No dudo que lo volveremos a ver. Alex Pareja, habrá gol a balón parado pero acá la más curiosa de todas y es la que les invitaba hasta acá justamente a ver. El Inter va a tener más del 65% de posesión. Me llamó tanto la atención que me puse a ver los partidos en los que el Inter ha tenido más del 65% de posesión. Solo uno de los últimos pero fue contra Nashville y además Nashville con el 2-2 de la idea sí que es cierto que tiene que marcar porque hay diferencia de goles y eso le beneficia a Inter Miami pero Nashville es un equipo extremadamente reactivo y sobre todo en los primeros minutos la primera parte sobre todo le va a dar el balón a Miami porque la manera que tienen de atacar la manera más eficaz que tiene de atacar Nashville irónicamente es en transiciones. A ellos les cuesta mucho más cuando tienen que llevar la iniciativa que no cuando tienen que habilitar a los jugadores rápidos a la espalda de la defensa y además esa es la receta también para ganarle a Inter Miami corres mucho riesgo si les invitas a venir pero a la vez sabes que es un equipo que cuando pierda la pelota no te va a presionar de una manera ni constante ni ordenada y que va a quedar expuesto en transición o sea que al final se lo van a jugar así y es eso Nashville es un equipo que te da mucho la pelota y más contra peloteros como el Inter Miami y la jugada de balón parado pues es que me imagino es una faltita donde puede entrar Messi un córner o incluso un penalti y ahí claro está Messi que también hay que hay que tenerlo en cuenta Hablando de quedar expuestos en momento de quedar expuestos con los resultados de la última fecha falta un partido eso sí un partido lo vamos a sumar en el siguiente episodio acá solamente fíjense cuántas X tiene cada uno chau